Así es, efectivamente amigos que nos siguen en las noticias, seguimos en lo que es la cobertura informativa de la Olimpiada Nacional 2014 con sede en Veracruz. En esta ocasión nos encontramos en el gimnasio de la Unidad Deportiva Benito Juárez, el escenario donde se lleva a cabo la eliminatoria a nivel nacional en las luchas asociadas. A continuación vamos a dar el resultado de algún medallista de la Fuerza Sonora en la tercera jornada de esta eliminatoria a nivel nacional. Les comento rápidamente que Alejandro Corrales Campa en la categoría 69 kilogramos cadetes consiguió la preseda de oro al derrotar a su adversario de la Ciudad de México. Vamos a escuchar palabras del medallista de la Fuerza Sonora. Pues me sentí cansado pero feliz del resultado que tuve en la competencia. ¿Te presentó una lesión durante la competencia? ¿Cómo saliste adelante? Pues aquí me golpeé en la frente pero pues seguí luchando y lo único que necesitas es voluntad para seguir siempre. ¿Cuál fue la clave para vencer a tu rival en la final? ¿Cómo le hiciste? ¿Qué estrategia usaste? Pues mi estrategia fue meterle los brazos, tratar de cansarlo porque ya en el segundo tiempo pues se estaba cansando y le seguí dando duro y se dio la victoria. ¿Quién te ayudó para lograr este objetivo? ¿Quién te estuvo apoyando, motivando? ¿Quién te ayudó a ti? Pues mis papás, mi entrenador y pues mi novia que siempre me apoyaba y me dijo que nunca dejara de entrenar. ¿Y a qué le vas a dedicar esta medalla de oro tú? Pues se la dedico a mis papás y a mi entrenador porque pues sin ellos no hubiera llegado aquí. Escuchamos palabras del medallista de la Fuerza Sonora después de su participación en la justa a nivel nacional. Durante este fin de semana va a continuar la actividad en varias disciplinas deportivas. Siga pendiente a los diferentes espacios informativos de Telemax porque tendremos la cobertura total de este evento a nivel nacional. En unos minutos manos se pierde a Capital Deportiva con Alanda La Rosa, su servidor Fernando Palafox desde el puerto de Veracruz donde usted va a conocer todos los ganadores de la Fuerza Sonora. Hasta aquí mi reporte, gracias. Hasta la próxima.